Soy Juan Carlos Anaya Castellanos, Director General de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Vamos a tocar hoy el tema de los resultados del pollo de enero a octubre de 2022. En lo que es la producción, esta se ha incrementado 3.4 por ciento al pasar de 2.702.000 toneladas a 2.793.000 toneladas. Pero por otra parte, las importaciones han disminuido un 6.3 por ciento al pasar de 700.000 toneladas a 656.000 toneladas. El consumo sigue creciendo el 1.4 por ciento que han sido atendidas por el aumento de la producción. Pero ¿qué ha sucedido en los precios del pollo? Vemos que el pollo vivo en graja se ha incrementado de enero a octubre de 2022 10 por ciento, el pollo entero 13 por ciento y esto hace ver que los precios han mejorado para el sector agrícola. En las importaciones vemos que de Estados Unidos han disminuido el 8.4 por ciento al pasar de 657.000 toneladas a 602.000 toneladas. Y esto ha sido por la entrada del mercado de Brasil, que se ha aumentado la importación un 20 por ciento al pasar de 95.000 toneladas a 114.000 toneladas. Pero también es importante señalar las importaciones de Chile, que se han incrementado 7.2 por ciento al pasar de 21.000 toneladas a 23.000 toneladas. Observamos que hacia el fin de año vamos a tener un índice de seguridad alimentaria o de autosuficiencia alimentaria en el tema del pollo del 81.2 por ciento derivado a que se ve que sigamos creciendo con la producción alrededor del 3.8 por ciento. Muchas gracias por acompañarnos en este 2022 en los tres minutos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Les deseamos un excelente cierre de año y nos vemos de nuevo en 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!